Los 30 Ruegos al Señor de los Milagros Por supuesto no dejes de poner aquí abajo en los comentarios Esa petición que tienes en tu corazón para reforzarla en cadena de oración Doceavo día, doceavo ruego Señor de los Milagros Mi Cristo Amigo, mi Cristo Santo Mi Cristo Negro, mi Cristo Amado Porque te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico Te doy las gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que estás haciendo Y por todo lo que harás En estos días de estos 30 ruegos a ti En el día de hoy Quiero Señor de los Milagros Pedirte en especial Por todas las personas Que tengan una tristeza en el corazón Sea de la índole que sea Señor Entra a su corazón Consuélales Que se sientan amados Se sientan acompañados Y que puedas transformarles Su luto en danza Que puedan evidenciar Tu propósito Para todo lo que ocurre Que puedan sentir Ese corazón Triste Como se va llenando De tu amor y tu presencia Señor de los Milagros Desde ya Te damos las gracias Porque sabemos Que esa transformación Ya está ocurriendo De igual forma Quiero ponerte Señor de los Milagros A tus pies La intención Personal Que tiene Quien está orando Con nosotros En este momento Por esta intención Comenzamos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Milagrosísimo Venerado Señor de los Milagros Mi Cristo Hermano Mi Cristo Amigo Mi Cristo Bondadoso Mi Cristo Redentor Cristo Salvador De los Hombres Te alabamos Te alabamos Te adoramos Y te bendecimos Te glorificamos Y te damos gracias Por siempre En unión De la gracia De tu Santa Madre La Virgen Del Perpetuo Socorro Virgen de los Dolores Virgen 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 Ante ti recurro, sabiendo que jamás me fallarás Pues tú no desestimas una oración con fe Y yo estoy seguro, estoy segura Que tu misericordia, tu bondad, tu generosidad Se está derramando sobre mi vida Sobre mi familia y sobre todos los que somos devotos Y damos prueba de tu infinito amor hacia los hombres Ten compasión de mi vida Ten compasión de las circunstancias que estoy viviendo Y por la cual recurro a ti Por eso, hoy con fe proclamamos diciendo Gloria a ti, gloria a ti, milagroso Que diste a esta tierra un tesoro en la cruz Y en tus llagas a todos abriste Manantiales de gracia y salud Oh Señor de los milagros A ti venimos con devoción Tus fieles devotos que te amamos E imploramos tu santa bendición Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Cristo Señor de los milagros Que viniste a sembrarte en Colombia En Perú En Ecuador En Venezuela En Latinoamérica entera Y por sobre todo Te sembraste en el corazón De aquellos que experimentamos tu amor Queremos darte las gracias Por lo que estás haciendo Por lo que ya hiciste Y por lo que harás Durante estos 30 días Estamos seguros Que moverás tu mano A mi favor Y a favor de todos los que están orando Sé Que esta será una prueba más de tu amor Hacia nosotros Pues así Como te entregaste en esa santa cruz Después de haber padecido Los más crueles tormentos Y derramar tu preciosa sangre Para rescatar nuestras almas De nuestras culpas y pecados Hoy Veo como se abren las puertas de los cielos Si puede querido hermano Querida hermana Extienda sus brazos hacia arriba Hacia los cielos Y siga escuchando la oración Siga haciendo esta oración Hoy veo como se abren las puertas Señor Lográndose el milagro Que tanto imploro Y que tan confiadamente Te expongo Y te prometo Prodigioso Cristo de los milagros Como prueba de gratitud Ante tanta generosidad Impulsar tu devoción A otras almas Que lo necesiten Ya sea compartiendo esta oración Así como orando junto a mi familia Frente a ti Amadísimo Cristo crucificado Clemente y piadoso Señor Agradecido estoy Por el pronto auxilio Que nos puedas hacer Ante los problemas y dificultades Que nos ahogan en este momento Pues no encuentro remedio Para salir De estas pruebas difíciles Y desesperadas Por eso Proclamo con fe Y con fuerza y fervor Durante estos 30 días Sin cesar Gloria a ti Gloria a ti Milagroso Que diste a esta tierra Un tesoro en la cruz Y en tus llagas A todos abriste Manantiales de gracia y salud Oh Señor De los milagros A ti venimos Con devoción Tus fieles devotos Que te amamos E imploramos Tu santa bendición Ruega por mí Señor de los milagros Ruega por mí Ruega por mí Señor de los milagros Ruega por mí Ruega por mí Señor de los milagros Ruega por mí Ruega por mí Señor de los milagros Ruega por mí Ruega por mí Señor de los milagros ruega por mí. Que el Señor de los milagros nos bendiga, nos secunde y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.